¡Es Juan David Montero! ¡Aplausos para chicos! ¡Hola Mundo Humano! ¿Cómo están? Mi hermana me mandó una visión a venir a Mundo Humano. Me mandó a promocionar sus productos. Así que si quieren comprarme una bomba o a todos, o a algunos propuestos, por favor vayan a el estanque que está por allá de OTAN, Panamá. Pero como les iba a decir... ¡Esa propaganda! ¡No! ¡Eso es un menos grande! Por favor, no salen, hermanos. Yo me voy a encargar de... ¡Ven, menos grande! ¡Yo te voy a enfrentar! ¡Ea! ¡Ey! ¡Oh, no! La bomba no le hizo nada. ¡Acércate! ¡Sonanoni! ¡Sepa! ¡Ajá! 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 ¡Ya te acabe! ¡Ahora no es casparada! ¡No! ¡Escapaste! Eso me hace sentir mal Pero usa de todos mis poderes Para vencerte Por favor, señorita Agarren aquí